Dos victorias y una derrota es el saldo final de los partidos preparatorios de Ecuador antes de su debut este sábado en la Conmebol Copa América, partido que usted podrá ver en señal abierta en Ecuavisa. Tras la derrota 1-0 ante Argentina, los dirigidos por Félix Sánchez Vaz ganaron ante Bolivia y Honduras. Ahora el plantel de los 26 seleccionados se concentra en su viaje a Santa Clara, California, donde tendrá su primer partido oficial contra Venezuela. La Tri y Venezuela conforman el grupo B junto a México y Jamaica, selecciones invitadas de la CONCACAF.